En un reino había un alfarero y un lavandero. Eran vecinos. El lavandero era una persona muy importante. Era muy trabajador, alegre y tenía muchos clientes. Tenía dinero y se podía permitir ciertos lujos y por esto el alfarero envidiaba a su vecino. Tanta era su envidia que ni siquiera le dirigía la palabra. Un día el alfarero decidió que no era suficiente con dejarle de hablar, necesitaba hacer algo más. Así que fue y se presentó ante el rey de la ciudad, el cual era un buen hombre, pero poco inteligente. Así que aprovechando eso último, le dijo al rey. Su majestad, su elefante es gris, pero es de mi conocimiento que mi vecino, el lavandero, conoce un procedimiento con el que podrá blanquear a su elefante. Si usted ordena que lo haga, se convertirá en un distinguido propietario de un elefante blanco. Al alfarero le tenía sin cuidado el elefante del rey. Lo que realmente le importaba era que el lavandero cayera en desgracia al no poder cumplir con una orden del rey. El lavandero perdería toda su clientela y así terminaría toda su riqueza y prosperidad. El rey llamó al lavandero sin perder tiempo, porque desde hacía tiempo deseaba un elefante blanco. Cuando le dio la orden al hombre, éste tuvo que contener la risa. Pensaba que era una broma, pero luego recordó que el rey no era muy inteligente. Al lavandero se le ocurrió de inmediato de dónde había sacado esa idea tan absurda el rey. Así que dijo, su majestad, haré todo lo posible, pero debo informarle que antes de lavar debemos poner las prendas en remojo en una vasija con agua y con jabón. Después de un tiempo es que procedo a lavarlas. Con el elefante es el mismo proceso, pero temo decirle que no tengo una vasija lo suficientemente grande para él. Pero al rey esto no lo desanimó. Hizo llamar al alfarero y le dijo, he decidido seguir su consejo y lavar mi elefante, pero el lavandero me ha dicho que necesita una gran vasija para poder ponerlo en remojo. Así que necesito que fabriques una lo suficientemente grande cuanto antes. El alfarero no tuvo más opción que aceptar la orden del rey y después de mucho esfuerzo logró conseguir fabricar la vasija más grande que había hecho en toda su vida. Pero cuando intentaron que el elefante entrara en ella, ésta se rompió. Por más que lo intentó, el alfarero no logró fabricar una vasija lo suficientemente fuerte para contener al elefante. Y las malas intenciones que tenía hacia el lavandero se devolvieron hacia él y cayó en desgracia al perder a todos sus clientes. La envidia es un sentimiento despreciable. No le desees el mal a los demás. Si te gustó esta reflexión dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este vídeo.